Hola, mi nombre es Brigitte, tengo 10 años y vivo en el Tumbaco, que pertenece a Quito. Yo entreno en el club Ñañez, que significa hermanas, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, después del colegio, aquí en el Estadio Gomantilla. Yo juego de la posición de volante, me gusta porque me gusta defender y a la vez atacar. Nuestro equipo está constituido por 3 arqueras, 3 defensas, 1 a 5, 3 volantes y 3 delanteras. Nuestro equipo es fuerte porque nos gusta mantener el balón en el pie constantemente y meter muchos goles. Mi nombre es Sofía Poucari, soy arquera. Mi nombre es Dan Andrade y soy defensa. A mí siempre me ha gustado ser arquera, ya que mi altura me favorece y tengo buenos reflejos. A mí siempre me ha gustado ser defensa, ya que yo amo tapar el arco y que mi equipo gane. A mí siempre me ha gustado el fútbol, ya que mi papá siempre me ha inspirado a correr atrás de la pelota. A mí siempre me ha gustado el fútbol, ya que mi papá y mi mamá juegan fútbol y yo amo verles y desde chiquita me ha encantado el deporte. Mi nombre es Valentín y me gusta ser delantera. Mi nombre es Miley Fajardo y me gusta jugar de medio. A mí me gusta ser delantera porque puedo meter muchos goles. A mí me gusta jugar de medio, ya que se trata de jugar en compañerismo y topar con mis compañeras. A mí me gusta el fútbol porque es un deporte súper bonito y puedo conseguir nuevos amigos. A mí me gusta el fútbol, ya que es un deporte muy interesante, se trata de compañerismo y es muy divertido. Yo entré al club gracias a mi papá y a mi mamá, que nos estaban buscando un club para mi hermana y a mí. Y mi hermana solo se quedó un año y yo me seguí quedando para cumplir mis sueños. A mí me gusta el fútbol porque es un deporte de mucha actividad física. Yo quiero ser de grande, fútbolista, arquitecta y militar. ¡Nyayas! 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 ¡Nyayas!